Muy buenas senderistas, gentes con curiosidades sobre los mapas que queréis aprender sobre Iberpix. Si estáis aquí es porque ya habéis visto los dos primeros capítulos y si no pues bienvenidos a este mini curso en vídeo de lo que es la nueva versión de Iberpix, la 5.0, el visor de mapas del Instituto Geográfico Nacional. Vamos en este capítulo número 3 a ver una herramienta que tiene esta maravilla que es Iberpix, portafotos y cartografía, que se llama capas. Capas, si accedes a Iberpix, lo tenéis en la parte superior derecha, debajo justo de las capas de fondo, que son, esta sería la capa de fondo habitual con la que inicia el buscador, que es pues la de mapa, pero podríamos estar en la de imagen. Como veis, la verdad que en esta nueva versión yo creo que va más rápido, carga bastante más, más rápido los mapas, se nota más rendimiento. Como decía, vamos a ver las capas que están justo debajo de capas de fondo en la herramienta capas. Capas tiene un iconito al que se le pueden añadir servicios, entonces vosotros aquí podríais tener una url de un servicio de información geográfica, pegarlo y automáticamente buscarlo, ¿vale? Pero lo normal es que no lo tengáis y que lo que hagáis será desplegar en IGN, en cartografía histórica, en sistemas y tal, y que elijáis pues la capa que queráis cargar. Pues vamos a ponernos, vamos a hacer varios ejemplos, si os parece. Nombres geográficos, que es una capa muy interesante, es una capa que nos va a cargar sobre el propio mapa los nombres de fuentes, valles, caminos, localidades, etcétera. Pulsando, dais a nombres geográficos y dais a añadir, le dais aquí a cerrar, ¿vale? Automáticamente vais a ver que aparecen de repente, boom, un montón de mapas. Efectivamente, son localidades en este caso. Hay un, en un primer nivel de zoom normalmente lo que salen son las localidades. Si queréis saber qué narices os está mostrando, os vais aquí a la leyenda y veis. En marroncito, los hitos de referencia espacial. El relieve postero o hidrografía en azulito. En cursiva y marrón, el relieve montañoso, pues podría ser, por ejemplo, la cuesta de la Virgen. Las poblaciones y unidades poblacionales están en una tipografía que no está en cursiva y parece que está en negrita y con remate. Pues aquí veis las anclas. Pues eso es una localidad. ¿Qué más tenemos? Hidrografía en color azul, el arroyo de Saucejo. Espacios geográficos. Espacios geográficos suelen ser, pues, zonas, ¿no? Yo qué sé. En la Sancla, en, vamos a ver, en Alocen, por ejemplo, pues, o, vamos a ver, uno que esté más cerca. En la Unión, pues en la Unión dicen, bah, pues esa zona se llama el transconvento. Suelen ser parajes, como bien suele decir aquí, espacios geográficos. ¿Qué queréis que la capa desaparezca? O utilicéis esta herramientita tan chula y fuera. ¿Qué queréis que no se vea directamente? La ocultáis. Más capas interesantes. Las cuadrículas cartográficas. Las cuadrículas cartográficas son las cuadrículas que se utilizan para los MTN 50, MTN 25. Estará diciendo, pero Víctor, ¿en qué idioma estás hablando? Pues cuando os vais a comprar un mapa, en el mapita os viene un numerajo y suele ser un numerajo con guión 1, guión 2, guión 3, guión 4. Pues esas son las cuadrículas del MTN 25, ¿vale? Es la escala, la escala que nos marca el mapa. A 25.000 o a 1, 50.000. Se va a ver más o se va a ver menos, dependiendo de la escala que utilicéis. Eso ya a gustos. Yo creo que para una persona normal, con un mapa de la zona del 1, 25.000, si no te coincide por las esquinas, pues te va a entrar la ruta perfectamente. Entonces, que necesitas saber qué zona cuadrícula es, pues le das a añadir las capas de información cuadráfica de este tipo, las voy a cerrar y pum, va. Automáticamente tenemos las del MTN 25 y MTN 50. Las del MTN 50 son más grandes porque las de MTN 50 ocupan 4 de MTN 25 y las de MTN 25, como veis, pues son la MTN 50, que sería 0, 5, 3, 7 y la MTN 25, que serían 0, 5, 3, 7, 1, 0, 5, 3, 7, 2 y así, ¿vale? Hay muchas capas, ¿no? Las voy a comentar todas, esto ya a gusto del consumidor. Hay una incluso del camino de Santiago, o sea, cargas aquí la información, el camino francés o el camino, los caminos del este, yo que sé, caminos del centro. Venga, vamos a cargar por aquí, a ver qué aparece. Pues en los caminos del centro, ¿qué? A ver, ¿qué nos saca? ¿Qué nos saca? Caminos del centro, pues mira, nos saca la ruta de la lana precisamente, ¿no? Y aquí lo tenemos, pues es información, como bien dicen, las capas son información sobre el mapa. Entonces, es una herramienta muy útil porque te aporta más información sobre un lugar. Si estáis buscando fuentes, por ejemplo, o valles o cómo se llama ese río, cómo se llama esa historia que has visto en la ruta, pues lo vas a poder cargar gracias a las capas. Ya hemos visto las herramientas de vistas predefinidas, ya hemos visto los zooms, hemos visto las barras de búsqueda, hemos visto las capas de fondo del mapa. Ya se puede decir que vas sabiendo un poquito más sobre mapas y también hemos visto las capas. ¿Qué nos queda? Pues trabajar y diseñar nuestros propios tracks y rutas sobre el mapa. Vamos con ello.